Continuamos con la jornada. Queda una ponencia más y por ahí voy a ver a Fernando. Creo, Fernando, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Fernando. Ahí tenemos. Vamos adelante con esta ponencia y la clausura y damos por terminada esta jornada que ha sido súper intensa. Así que, Fernando, todo tuyo. Adelante. Bien, pues, Fernando, para continuar, contamos con José Luis Manzano, que es director comercial de Panda FMS. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Muy bien. No, Panda. Pandora. Perdón, Pandora, sí. Bien. Bien, casi para introducir un poco el meollo del que vamos a tratar, he apuntado aquí dos frases que ha utilizado Fernando y Pablo, que es proceso acelerado y, por otro lado, contexto complejo, ¿no? ¿Cómo casamos esto? ¿Cuál es la problemática que estáis viendo vosotros en el mercado? Vale. Mira, yo te puedo contestar desde el punto de vista de monitorización, que es realmente donde somos expertos y desde el punto de vista de que llevo muchos años en el mercado, ya llevo más de 25 años y soy informático. Realmente, a lo largo de la mañana he echado en falta una palabra, que es la palabra estrés. Es honra a los miembros de la administración pública que han intervenido esta mañana, pero realmente, si me pongo la piel de los jefes de servicio, de los técnicos de sistemas, antes de la pandemia ya era una situación estresante. Es decir, se nos estaba pidiendo, tanto a los partners como a las administraciones públicas, soluciones que nos permitieran implementar servicios que tradicionalmente se estaban prestando cara a cara. Es decir, había un funcionario que estaba atendiendo a un ciudadano. A partir de la pandemia, esa situación ha multiplicado los tiempos de entrada en el mercado. Ha multiplicado los tiempos de acceso al mercado de estos servicios porque esa posibilidad de cara a cara ha desaparecido. Sin embargo, la demanda de ese servicio se continúa. Esta situación ha derivado en una complejidad. Es decir, si yo tengo una infraestructura ya preparada dentro de mi SATB para dar un servicio, que antes, por poner una cifra, era el 10% del servicio en sí y el 90% restante se estaba dando, esencialmente, de la noche a la mañana, a partir del 12 de marzo, ha cambiado ese porcentaje. Del 10% ha pasado a prestarse el 90%. La Administración Pública está abordando esta problemática principalmente de dos maneras. La primera es multiplicando la complejidad del CPD. Partimos de un CPD único, controlado, con sus herramientas de administración y sus herramientas de monitorización. Y prácticamente de la noche a la mañana, esa gran explosión de demanda está obligando a diversificar ese CPD en distintos entornos. El CPD principal, el de respaldo, una cloud híbrida, una cloud privada. Un entorno que multiplica la complejidad a la hora de administrar. Y en segundo lugar es, y de manera simultánea, se está reclamando en la digitalización servicios cada vez más complejos. Servicios que incluso se prestan entre distintos organismos que se tienen que coordinar para prestarse el servicio. En ambas situaciones, la palabra estrés viene al hilo. Se están estresando, en primer lugar, los presupuestos. A mí me alegra enormemente que en esta crisis vamos a salir aumentando los niveles de inversión, no como la anterior, que eran restringentes todos los presupuestos. Pero a pesar de eso, los presupuestos hoy en día se están estresando. Se está estresando la infraestructura. La infraestructura ahora mismo la estamos llevando al límite continuamente. Es decir, por mucho que queramos correr, la infraestructura es la que tenemos. Y se está reclamando mucho más servicio. Se está estresando a los equipos humanos. Los equipos humanos ahora mismo se les está pidiendo que mantengan al día sistemas que están preparados para una demanda mucho más pequeña que la que están recibiendo actualmente. Y se está estresando el tiempo, que al final es el recurso más escaso. Se nos está pidiendo que hagamos todo esto de una manera mucho más rápida. Es decir, el time to market ha desaparecido prácticamente de hoy para hoy. Hay una iniciativa del gobierno que se tiene que traducir en un servicio, como estaban comentando antes, tanto en la gerencia como en otros organismos, y automáticamente se tiene que poner en marcha. Muy bien. O sea que tenemos estrés, ¿no? Mencionas en cuatro dimensiones, tanto de presupuestos, infraestructura, los equipos y este último del tiempo. ¿Qué recomendarías a las personas que nos están viendo para liberar este estrés? Para liberar el estrés que no jugulemos todos y no vayamos a casa. Pero para aguantar el tirón y mantenerlo, realmente el primer consejo que podría darles es realmente no perder de vista ese despliegue de infraestructuras nuevas que se están haciendo. Este tercer apartado de la ponencia de hoy, que está siendo extremadamente interesante, va a la infraestructura. La infraestructura realmente, si sufre un crecimiento exponencial y se empieza a repartir, y nuestros servicios empiezan a tener una cierta ubicuidad, es decir, pueden aparecer segmentos de servicios en distintos CPDs, en distintas clouds, incluso en distintos organismos, mi primer consejo es, desde el punto de vista de la monitorización, que el organismo busque una solución estratégica de monitorización y no táctica, como está pasando en muchos casos. ¿Qué es la tendencia natural? Cada servicio que voy a montar nuevo lleva aparejado un nuevo sistema de monitorización. Este nuevo sistema de monitorización no tiene en cuenta los sistemas tradicionales que puedan tener de monitorización la compañía, no tiene en cuenta crecimientos futuros o coordinaciones con otros equipos. Lo que yo recomendaría sería buscar una estrategia a largo plazo de monitorización, es decir, buscar una herramienta que te permita realmente tener en cuenta de una manera flexible esas necesidades nuevas de información, porque si no lo que vamos a conseguir es seguir aumentando el estrés. Pongamos un caso muy sencillo, si tú el día de mañana sufres un problema en un determinado servicio, en una infraestructura tan distribuida como la que estoy pintando, el director de sistemas o el CEO de la administración, cuando pregunte qué es lo que ha fallado, no va a tener una respuesta, va a tener una respuesta por cada sistema de monitorización, por cada componente de ese servicio y que realmente no se van a coordinar con nosotros. Con lo cual, los tiempos de resolución de la incidencia, las previsiones que podamos hacer respecto a las necesidades de ese servicio se van multiplicando. Entonces, vuelvo al único consejo que les puedo dar desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mi compañía, que se busquen una estrategia de monitorización que tenga continuamente presente de que el estado del arte de hoy es muy cambiante y que mañana un sistema monolítico, una infraestructura monolítica basada en CPD se puede convertir en dos, tres, cuatro CPDs y estos CPDs pueden ser físicos, virtuales, pueden ser cloud privadas, pueden ser cloud críticas. Muy bien, desde Pandora, FMS, ¿cómo podéis ayudar en este sentido? ¿Qué podéis hacer por las administraciones? Realmente, aquí lo primero que podemos aportar al mercado es nuestra experiencia. Pandora es una compañía española que ya lleva 15 años en el mercado. Somos una compañía que tiene proyectos repartidos ya en 50 países, que tenemos más de 400 clientes empresariales a nivel del mundo y podemos transmitir o prestar esa experiencia a nuestros clientes. La siguiente es el tipo de cliente con el que estamos trabajando. Hoy por hoy, solo en administración pública, por poner algún ejemplo, estamos trabajando con Red.es, con la Comisión Europea, con Madrid Digital, con la Diputación de Barcelona, con el Puerto de las Cerciras. Es decir, tenemos ya clientes muy importantes que están descansando su monitorización en nuestra solución y realmente entiendo que es porque podemos dar un grado de flexibilidad a ser el fabricante de la propia solución. Pandora es un producto nuestro, no estamos dependiendo de software de terceros, no estamos importando productos libres y los estamos adaptando a una consola, sino que estamos desarrollando, tenemos nuestro propio equipo de desarrollo. Esto nos permite proporcionar al cliente una flexibilidad que otros fabricantes no pueden proporcionar. Es decir, podemos adaptar nuestra solución prácticamente en tiempo real de la demanda del cliente a esas nuevas necesidades que nos estamos encontrando. Y has mencionado, bueno, distintos clientes dentro de las administraciones públicas. ¿Encuentras diferencias entre distintos niveles de administración en cuanto a este estrés? ¿Es particularmente difícil en la administración local? ¿Cómo ves? ¿Hay diferencias ahí o...? No, no hay diferencias. El volumen de dispositivos, los servicios a monitorizar, por supuesto, es muy distinto ir a un ayuntamiento pequeño que ir a Red.es, por ejemplo. Y ahí hay una diferencia de infraestructura bastante considerable. Pero realmente la problemática al final es exactamente la misma. Es una demanda de información. Es decir, el responsable de los sistemas, el responsable de la infraestructura lo que está demandando es una respuesta que le permita primero adelantarse a los problemas. Ya sean problemas por un mal funcionamiento del equipo o incluso ataques a la seguridad de los equipos. No olvidemos que desde la monitorización, desde un punto de vista de forense, nosotros estamos recogiendo continuamente información de funcionamiento de todos los equipos. Entonces, puede ser el primer punto donde nos enteremos de que algo raro está pasando dentro de todos los equipos. Y volviendo hacia la demanda de información, el responsable lo que está pidiendo son soluciones sencillas. Cuadros de mando, consolas visuales, donde realmente de un solo vistazo sea capaz de ver el estado de salud. No ya tanto de los dispositivos, porque en el mercado de la monitorización ese concepto ha cambiado. Nosotros ya, aunque la información la extraemos a los dispositivos y la idea inicial o principal de nuestro equipo no es monitorizar el dispositivo en sí, bien sea un servidor, bien sea un nodo de comunicaciones, bien sea una aplicación, sino dar una visión completa del servicio al cliente. Este grupo de dispositivos están agrupados para dar una infraestructura a un servicio. Lo que falla realmente a lo que le puede interesar al director no es el dispositivo. Lo que le interesa saber si falla o no falla es el servicio. El servicio que se está presentando a los ciudadanos o el servicio que se está prestando a sus propios empleados. Desde ese punto de vista tenemos que dar esa información y es lo que están reclamando los clientes, los miembros de la Administración Pública. Y ahí de verdad no veo una diferencia. Es una demanda general. Es una demanda que puede ser aplicable tanto a un entorno preparado como a un entorno público o a los tamaños de la Administración. También quería preguntarte, tengo aquí una pregunta sobre si consideras más crítico o qué consideras más crítico dentro de las Administraciones. La capacidad de detección o la agilidad en la respuesta. ¿Se puede poner algo por delante del otro? ¿A quién quieres más? ¿A la patada o a la mamá? No, realmente no se puede poner uno por delante del otro. Es decir, una vez que ya se ha producido el problema, la Administración, el responsable del sistema, tiene que reaccionar en rápido. Para reaccionar rápido tiene que enterarse lo primero de que se ha producido el problema. Y por desgracia muchas veces nos encontramos con organizaciones que esa información les viene de terceros. Es decir, se enteran que un determinado servicio ha caído cuando salen las noticias, cuando un determinado usuario coge el teléfono y llama y dice oye, que no estoy accediendo a la aplicación. Directamente cuando algún otro compañero ha intentado acceder al servicio y no lo considera. Entonces, en ese punto, en ese dilema de qué es antes la reacción o la prevención, realmente la monitorización está en el punto intermedio. La monitorización es capaz de empezar a avisarte cuando un dispositivo, cuando un servicio está teniendo un comportamiento anómalo dentro de nuestros umbrales de normalidad. Es decir, cuando un servicio está muy cerca ya de llegar a un nivel que hemos puesto nosotros como tope, como saturado, cuando un servicio está empezando a contestar en un tiempo demasiado grande antes de que se produzca esa caída. Y por otro lado, cuando se produce la caída, avisar a los responsables apropiados. Bien sea de una manera, hasta cierto punto, entre muchas comillas, humana. Es decir, enviando un correo electrónico, lanzando un pantallazo, lanzando un aviso sonoro. O bien ya de una manera mucho más automática. Somos capaces de hacerlo, integrándonos con otros sistemas. Integrándonos con sistemas como ServiceNow, integrándonos con sistemas de ticketing, donde realmente esa alarma que se produce dentro del sistema de monitorización entra en un gozo de trabajo y es capaz de buscar a la persona responsable o a la persona que es capaz de dar una solución a esa caída. Bien, José Luis, tenemos un minuto por delante y quería hacerte una pregunta en torno a la creciente complejidad. En concreto, nos dirigimos hacia entornos híbridos donde existen cada vez mayores dependencias. ¿Cómo se monitoriza esta complejidad? Te he dejado la pregunta. En fin, ¿cómo estáis abordando vosotros? Vale, vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es entender bien la complejidad. Muchas veces el cliente transmite una complejidad que no es tal para un sistema que está preparado para abordar ese tipo de monitorización. Yo ahí pondría el ejemplo de la Comisión Europea. Es un entorno donde estamos hablando de más de 10.000 servidores repartidos en 12 CPDs y para rizar un poco más el rizo, esos CPDs están cada uno en un país distinto con un lenguaje y un idioma utilizado por los técnicos distintos, con lo cual, a priori, podría ser un problema de coordinación. Pandora, nuestro producto, está muy preparado para trabajar de una manera federada. Es decir, somos capaces de recoger la información de esos distintos CPDs e integrarlos en un punto único. Y este punto único, a continuación, mostrar la información correspondiente a cada persona en cada momento, según lo solicite. Estamos hablando de un sistema multitenar donde, realmente, identificando al usuario con los mi-password, va a haber únicamente la información que sea susceptible de ser interesante para él. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, realmente no es un proyecto complejo, sino que es un proyecto complejo en la fase inicial, en la fase de análisis, en la fase de coordinación, donde tienes que estar la información. Pero una vez que tienes claro qué es lo que tenemos que monetizar y quién tiene que ver la información, es un proyecto, hasta cierto punto, iba a decir que la Comisión Europea es rutinario, pero es que, al final, es un proyecto que tenemos muy trillado y que somos capaces de abordar. Primero, con dos características esenciales. En una limitación de tiempo y luego con una limitación de costes. Pandora nace con la vocación de ser una herramienta que realmente sea capaz de sustituir a un conjunto de herramientas de monitorización bajo un paraguas único de monitorización y, en segundo lugar, con una limitación de costes. Nosotros nos hemos movido mucho tiempo en época de crisis y entendemos que el discurso de cara al cliente tiene que ser receptivo, más que receptivo, comprensivo en ese punto de presupuestos. Muy bien, pues estamos en tiempo de preguntas de la audiencia. Aquí me llega uno y es cómo se monitoriza una combinación de datos cuando estos son estructurados y no estructurados. ¿Cómo se puede...? Pues ese sería el ejemplo de la monitorización de una base de datos y un fichero de log, por ejemplo. Un fichero de log es una estructura de datos no estructurados y realmente ahí lo que estamos buscando son una correlación de eventos. Es decir, que exista una cadena de caracteres, que exista un código que nos alerte de una determinada circunstancia que sea susceptible de monitorizar. Pero tampoco quería entrar en una profundidad técnica en la mañana de hoy. Si realmente la persona que ha hecho la pregunta tiene más interés, enseguida podemos organizar una conferencia más privada. No quería desviarme en temas técnicos. Muy bien. Respecto a lo que es la monitorización, ¿podemos hablar que estamos pasando de una monitorización que venía siendo quizá más reactiva, más fragmentada, a una más unificada y más proactiva? Estamos en ello. Realmente estamos en ello. Nosotros, desde que iniciamos la maravillosa aventura de Pandora, siempre hemos tenido dos tipos de clientes, principalmente. Es decir, la monitorización es una tecnología que en mayor o menor medida tienen adoptadas todas las compañías. Pero siempre nos hemos encontrado con dos clientes que les ha empujado a entrar en el mundo de Pandora. El primer tipo de clientes es un cliente, permítanme la expresión, un cliente Z, un cliente departamental. Cada nuevo proyecto que abordaba suponía una nueva monitorización y esa monitorización no se coordinaba con la anterior. Estamos hablando de clientes que tienen una monitorización específica para la área de comunicaciones, que tienen una monitorización específica para desarrollo, para aplicaciones, en función del fabricante que hayan estado comprando el software tiene una monitorización específica. Y al cabo de los años lo que nos encontramos es que los informes de monitorización tienen unos tamaños brutales. Todos los viernes el director los recibe encima de su mesa y es porque tiene cinco o seis fuentes de información distintas para darle contestación a la misma pregunta. ¿Cómo está de salud mis sistemas? El segundo tipo de cliente que nos hemos estado encontrando habitualmente es el siguiente que viene de una monitorización mucho más tradicional. Este tipo de clientes lo que tienen encima de la mesa es una herramienta muy cara, normalmente una herramienta americana donde realmente está recogiendo información muy fiable, la herramienta es estable, funciona muy bien, pero es poco flexible. Este tipo de clientes lo que nos reclaman es la monitorización tiene que ser algo democrático. todo el mundo debería de poder acceder de manera automática a la monitorización porque es una base necesaria. Esta compañía americana me está pidiendo un dinero bestial y encima para adaptarme a nuevas necesidades el proceso es muy complejo. Entonces, con esos dos tipos de clientes estamos trabajando y nos estamos adaptando. Pues, muchísimas gracias José Luis de Pandora por compartir con nosotros tu experiencia. Bien, Fernando, hemos cerrado lo que es el tercer bloque. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, José Luis de Pandora por vuestra entrevista, por vuestros datos, por todas vuestras conclusiones. Y bueno, como bien dices, cerramos tercer bloque y pasamos a la clausura. Clausura, cierre del evento y para ello voy a llamar a Hidoya. Hidoya, Ortiz, ¿estás por ahí?